¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí estamos. Venimos con el último bloque ya con el top 10 de las polémicas armadas, dicen muchos. Las polémicas armadas más ruidosas de la tempra paraguaya y de los medios paraguayos. Y entre esos tiene que estar el de Rua Cará, por ejemplo, con Blanca Cabrera. ¿Será que está? ¡Épico! Esa es una de las polémicas así que ¡juá! en la televisión paraguaya. Y tenemos que ver qué tal si empezás a presentar y vamos del 10 a 1 para las polémicas armadas más difundidas de los medios paraguayos. Bravo. Con ustedes el puesto número 10 del top 10, discúlpame, de las polémicas más volaterapias de la TV. Número 10. Porque tirás cualquier polémica que te dice la gente. ¿Qué es lo que yo comenté? Algo que a mí me comentaron. Bueno, como una comunicadora que está ocupando el espacio de Pati Urue, que siempre se caracterizó por ser responsable. Sí. Y por ser muy coherente con lo que dice. Tenés que tratar de estar un poco a la altura, en serio. A mí me molesta que vengan a hablar en mi vida como si fuera un cabaret. Pero, Pati, si vos te vas a bailar a una discoteca y están los besos con otros... Y eso es lo que vos estás diciendo, mi amor, ¿entendés? Todo el mundo dijo. No, y Ruth Alcaraz vino y dijo eso. ¡Oh! Que vos te hagas, que vos te demuestre o te expongas... ¡Oh! Al final, al final se me cayó la Pati Hinso que yo creí. Te voy a decir una cosa. Yo no quiero hacer un verso. Yo no quiero que vos justamente digas qué está pasando. Yo con esa chica luego no quiero hablar. Yo no tengo por qué la explicación. Ahí me subestimaste. O sea, me dijiste, ¿sabes qué? Te dije tu verdad, nomás. Una maleducada. Sabes lo que sos, porque si venís acá... No le puedes botar su micrófono, amigo. Me voy a espetar. Bueno, había una parte donde le decía que era al chirusa. ¿Cómo? Una chirusa, David. No sé qué lo que significa chirusa. Yo al único chiruso que conozco es al perro de Paula Tome. Yo tenía un amigo que le decía al chirulo. ¿Te acuerdas al perro de Paula Tome? Sí, me acuerdo. Entonces, Maldala sería una perra, sería una chirusa, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasó? Hay veces que las polémicas son armadas desde la producción. Yo, por ejemplo, a veces digo un montón de cosas acá, pero la culpable es la productora. Así que demandarle que le demanden a Cindy, ¿verdad? Entonces, de repente le llama y le dice, che, Maldala dijo esto por vos y esto, que aquello. Y Maldala para instalarse en los medios, aparte de pelearse con el chulero, empezó a pelearse con todo el mundo, ¿verdad? Pero una de las chicas que le puso en su lugar y por motivo por el cual inclusive a Maldala le sacaban del programa es Patti, perdón, Patti Ginzo. Patti Ginzo. Patti Ginzo está sentada ahora en ese lugar donde estaba ella anteriormente en el resumen, en el caigüesumen del canal de Villamorra. Parejo. No, se rucho y le tiró porque Patti Ginzo tiene contenido y ahora tiene solo polémicas. Sí. Ese fue el puesto número 10. Ese fue el puesto 9 y ahora en el puesto número 9. No sé qué le da el puesto número 9. Vamos a mirar, puesto número 9 para dos de las modelos más voluptuosas de los medios paraguayos. Este video fue viral, si no me equivoco, fue en la discoteca, ¿verdad? Presentamos un video, salvo. Esta clase de video tenemos que promocionar ahora. Le reconocí por el luna, ¿eh? Le voy a decir que sí. Estaba en ella desfilando más allá, pero mucho más allá de la época de modelaje en Paraguay. Este ya es un desfile de modelos de balneario, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que pusimos nosotros ese mote. Ahí está. El arroyito. Esa es Fabi Martínez y ahí está enfrente de Judi Gamarra. Se acerca a Telma Artigosa a querer hacerse la valesa. Le da un golpe de culo y al final termina siendo empujada por Fabi. Y chauche, ¡date de la cara! ¡Tú pida! Y le tiró a Ciela. ¡Por poquito! Pero le ayudaron y le levantaron otra vez. Y típico de estilo de modelo de balneario, se levantó y se escuchó para pegarle. Mira, tú vas a hacer sin problema uno de esos golpes que yo no me ofendo. Pues sí. Sí. Que nos pegue, que nos tire y que nos haga lo que quiera. Golpe de culo así. ¡Pum! Esa fue una de las... Es uno de los videos más reproducidos que en su momento me dijo Fabi Martínez Paga que retirara de mi página porque su imagen cambió. Sí. Ella es una chica de bien. Su perfil ya es distinto. Antes usaba este perfil y ahora usa este perfil. Claro. Entonces me dijo, chulero, ayúdame a cuidar mi imagen. ¿Quién te crees vos? Le conocía más con el primer perfil, no con el segundo. ¿Con el perfil del culo? Sí, me caía mejor. Esa era una de las peleas más polémicas, no sé si tanto como armada de los medios, pero sí tuvo mucha repercusión. Vamos al puesto número. Con ustedes el puesto número 8. Ojalá que sean modelos otra vez. Puesto número 8. Estamos hablando de la amiga que se tatúa en inglés y apenas habla el español. El que le manda saludos a toda la gente. Hablamos de Marilina versus Zuni Catiñeira. En el programa que él bailando, que era tan exitoso antes. Ahí está. Así como eso es lo que estabas esperando, Zuni, que me dijeras. ¿Cómo vas a ver esos lentes así luego de grande que tenés? ¿Querés que me saque? La vez pasada, bueno, voy a aprovechar. ¿Me permitís un rato? Tengo miedo que la dos se pongan a hablar inglés. La vez pasada, lo ofendiste muy mal a mi hermana. Y si es que no baila, por ejemplo, vos cada vez que te presentás, tanta la cosa más linda de cosas. Yo pensaba que haciendo eso te ves. Mira un poco. Qué polémica que es. Sí. Marilina defendió. Ella recién está empezando. Y baila mejor que yo. Para ser sincera, la vez pasada bailó súper bien. Y vos no tenés derecho a decirle que no baila porque sí. Esto sí no es baile para vos. ¿Qué es baile para vos? Ah, qué. Marilina. Sí, un tásito. ¿Qué entendés? Muy interesante tu comentario, Marilina. Muchas gracias, la tuya también. Muy interesante tu comentario. Pero yo aquí soy la cura. Y yo soy la participante. Ahí está la mujer. Yo soy la jurada. Hecha de la jurada. Hecha fue la que presenció la Tercera Guerra Mundial. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas aquí el video? Ella sabe sobre la Tercera Guerra Mundial. Ella sabe sobre cosas que todavía no sucedieron. Hablamos de Zuni Castiñera, mi amiga personal. Tenía miedo que entre las dos se pongan a hablar en inglés. Pues sí, imagínate el inglés de las dos. No. Si apenas hablan español, ¿qué te van a hablar en inglés? Pero por favor. Sorry. Esta fue una de las peleas más polémicas de ese programa cuando tenía rating. Cuando la gente veía. Porque después el programa cambió de producción y vino así. Se fue a pique y desapareció el programa. Que creo que vuelve este año. Y me parece que volvió con el mismo productor que le había dado éxito. ¿Churero en el bailando? No, no creo. ¿Seguro? Yo ya estuve en el bailando. No, gracias. Es una competencia de barrio eso. Mirá que por ahí yo tengo rumores que fue el churero. Nada que ver, no me quieren. Me tienen miedo. Con ustedes el puesto número 7. Otro más, otro más. Ojalá sean modelos. Número 7. Tenemos a... No. A nuestro amigo. Ah, chico. El que fue líder del top 10 de los raritos de la farándula. Que dio de qué hablar. Algunos famosos escribieron y se enojaron con el churero. ¿Por qué picó él y le sacan del clóset a la gente? ¿Por qué él nomás no sale del clóset? Héctor Ramos. ¿Quién tuvo... ¿Quién tuvo una discusión con mi amiga personal, Malala? Olíte. Vamos al material. A ver si el auto es mío. María Laura, yo te he sido una cosa, Anderobaité, que es grande. No tengo la truca que hayas tenido tanto en el traje y no te haya ganado ningún tractor. Me voy. Porque tuviste gente a quien le podía sacar Ja, E, U, E. ¿En serio? ¿Quién, por ejemplo? ¡Uh! ¿Qué delicioso? Yo te digo en tu cara las cosas. Porque siempre especular y quiere dejarla la persona. Como si fuera todo es vender su cuerpo. No pregunté, no puedo estar en tu agencia. Fórmula una ingeniería de esta calidad te han de criticar. Necesito un cuadrito donde está la mi cara por ahí al lado. Un cuadrito, por favor. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted era por todo que no pasa. Tengo que meterme y defender a todo. ¿Se atragando ahí? ¿Se atragando ahí? ¿Se atragando? Con la chera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sabemos por la historia de Malala? El video casero ese. Tanta polémica. Que es prohibido publicar. Que Gaby Wilson publicó un screen por ahí. Hubo un burerío otra vez. No podemos hablar eso. No se puede hablar. Eso no se puede mostrar. Inclusive esas imágenes. Y en este caso hablamos de Malala Olite y Héctor Ramos en el puesto número 7. Y con ustedes el puesto número 6. Y como siempre espero que sea una modelo. No, no, no es modelo. Pero son dos chicas muy conocidas en los medios. Una de ellas, Patty Ginso, quien llevó adelante una de las polémicas más grandes también en aquel bailando exitoso. Cuando se discutió con Carmiña Massi. Cuando le hizo hablar en inglés a Carmiña. Cuando Carmiña se puso temblorosa y todo. ¿Quién hizo? ¿Quién fue la responsable de eso? Es cuando Patty Ginso empezó con todo. Hacerse famosa en el mundo farandulero. Porque ella era solamente noticieros. Ella era muy profesional. Patty Ginso tiene un novio gordito. Así que tengo... ¿En serio? Patty Ginso y Carmiña Massi. Lo de ayer fue una falta de respeto impresionante de parte de Carmiña. Y lo que sí demuestra una gran falta de autoestima. Un complejo de inferioridad. Porque denigrarle a ser una persona. ¿Cuál es la necesidad? O sea, necesita hacer eso para sentirse superior. Y recalca hasta más no poder pobre que fue la conductora de nuestra belleza Paraguay. Ella jura que es Menchi Barrio Canal. Por Dios, que alguien le baje de sus rubios a esta chica. Fue la co-conductora de la co-conductora de nuestra belleza Paraguay. Gracias, Carmiña. Ahí viene ella, enojada. Y pues sí. Quiero ver si conduce algún día los Oscars. Perdón, pues ya dijiste. No, ese es Yolanda Park. Ni en la Pokémon no me conduce. ¿Qué tipo de derecha réplica nada más? ¿Le pueden dar después su derecha réplica? ¿Por qué estoy yo ahora? Entonces no antes de mí. ¿Cuándo tenía este programa? Van a volar las extensiones de Rubio, ¿eh? Son linda, sos inteligente. Puedes hacer solita tu camino. Hacerlo sola. No me metas a mí. Lo que yo le recomiendo a Carmi y a muchos compañeros es que si no quieren que se hablen de ellos, que se hablan de la competencia. ¿Ok? Porque estamos en el show. Le cacheteó con el diccionario, ¿eh? Estamos sometidos a que hablen de nosotros. Vamos a hablar de Larissa, vamos a hablar de Mila, vamos a hablar de Carmiña. De todas las personas que sea necesario hablar. Y que seamos amigos, vamos a hablar, ¿quién cree ella que es para que…? Ay, no, no sé, ¿habla de mí? Yo, conmigo no te vas a meter. Yo no te tengo miedo, Carmiña, ahí te lo veo en la cara. ¿Ah, qué? Así hizo. Yo no te tengo miedo, Carmiña. Nuestra belleza americana y no sé qué historia. Y unis para guay y no sé qué, algo así. Ya tengo mi Elena, pues ya quiero tirar para todos los lados. Quieres tener igual a mi colita, ¿eh? Vamos a tener algo parecido. Esa fue la polémica de Patty Ginso que empezó a meterse ya a las farándulas de lleno. Se notaba que ella no estaba a gusto como conductora de noticiero, no estaba en su salsa. ¿Ella qué hacía antes de eso? Y ella empezó como conductora de noticiero. ¿En serio? Sí. De repente le gustó las farándulas, el puterío, el burirí, la buriesa, la macanada le gustó. Y ahora conduce el caigüesumen. Y hace videos. Hace videos argeles en YouTube. Algunos tan bonitos. Algunos que otros. Uno de 200. Algo así. Bueno, ese fue el puesto número 6 para Patty Ginso y Carmiña Masi. Y el puesto número 5. Estamos en la mitad del ranking. ¿Puesto número 5? 5. En el puesto número 5 de la chore. Esa pelea no evita. ¿Cuál? Pero no evita. Hace poco, cuando dije que una modelo no tenía que estar en el cumpleaños de su hija con la teta muy expuesta. ¿Sabes qué? ¿Se acuerda? No, yo aparecí para grabar el programa y de repente me estiran ahí. Es más, y Juan Carlos Salonido dijo que yo entré nomás así de románta. Mentira, tu productor Juan Carlos me tiró en tu programa. Y le di entidad a la Jess... Perdón, se llama Jessy González. Jessy González. Es muy linda. Más linda en persona. Es muy linda. Realmente tiene un muy lindo trasero, por ejemplo. Muy lindo trasero. Vamos con lo que pasó con el churero. Y Jessy González en Boca de Lobo. Esto me dedico. A nada, a nada. Pero yo hubiese vestido un poquito más decoroso para un cumpleaños infantil. Sí, porque tiene que ver la foto. Estaba con las tetas casi afuera. ¿A qué te importa? Y yo me dedico. Y vos te metiste a la farándula. Y a esto está expuesta a Jessy. ¿Qué se dice cómo toma la hueá? Lamento verte llorar. Pero vos tenés que tener código. Tienes que saber muy bien que con la familia no se meta. Tienes que tener código, no tengo sentimientos, no tengo nada. ¿Por qué? Porque las redes sociales y el mundo de la farándula es frívolo. Y yo soy así. Yo soy el mercedario de la farándula. Pero con la familia no tenés que meterte. Con la familia no tenés que meterte. Yo me metí con tu look nomás. Estaba vestida muy mal. ¿Y pero por qué no buscaste entonces una fotografía donde yo estaba sola? Ridículo. Porque tenía que mostrar que estabas en un cumpleaños infantil vestida como un triporno. Porque así estabas. Así estabas. Si te molesta, no lamento. Te voy a tirar por su cabeza. O sea que le pidió a Juan Carlos su botella para tirarme por mi cabeza. ¿En serio? Ahí digo eso. Eso hubiese estado tan bueno. No me tranquilicé ahí. Porque legalmente estaba dispuesta como para arañarme. ¿Cuándo te vio? Dijo, oh my God. Dijo, oh my God. Oh my God. No sé si es cubana, paraguaya, guaireña, no sé de dónde salió. Pero tiene un extra extraño. Tiene un acento que no sé de dónde trajo, ¿verdad? Pero sí recuerdo que cuando apenas empezamos a hablar agarró su pestaña. Su pestaña dije. Su uña es tan larga y empezó a clavar así. Faltaba la música romántica. Hizo el ejercicio de teatro. Y la abrimó un poquitito y se secó otra vez pronto. Se le acabó rápido la lágrima. Bueno, esa fue la pelea que tuvimos con Jessy. Que le mando un beso muy grande porque después, ¿sabes qué hizo? Publicó mi foto con ella en su red social y tapó mi cara con una calavera. ¿En serio? Guau que estoy muerto. Muerta sos boy, te estoy dando vida. De nada. Casi, casi, casi. Ya llegamos al puesto número uno y en el puesto número cuatro. Esta para mí fue una de las mejores peleas de los medios paraguayos desarrollados cuando aquel programa de baile tenía éxito. En aquella época, ¿dónde le encontramos a la chica que cree que en Paraguay somos 6.000 habitantes? A Larisa Riquelme con un enfrentamiento espectacular con Dorita Rodríguez. Un épic enfrentamiento. Un épic enfrentamiento por Lechulero TV. Bueno, todas las conductoras. ¡Te callas la boca! ¡Haki! ¡Hijo de puta! ¡Qué puta mierda le dije! Perdón, ponía el pie. ¿Qué sí le dijo? ¡Mmm! ¿Qué puta mierda le dije? ¡Ya, ya! ¡La educación! ¡Ya, ya! ¡No! ¡No! ¡No, pero estas cosas yo no vi en vivo! ¡Oh, se supa y que no vi en vivo! ¡Especialmente a mí, a mi profesión, Jiquel! Al decir que yo abrí la pierna en mi vida... No podía ni hablar. No podía articular palabras. ¡Atención! ¡Gurita! ¡No podía! ¡Oh! ¡Ah, qué sí! ¡No te vas a abrir las piernas! Y sale ahí. ¡No! ¡Ahí! ¡No! 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 Tengo una pareja, tengo un novio a quien respeto, a quien amo con toda la fortuna familia... ¡Ah, qué no! ¡Ah, qué no! ¡Viste! ¡No podía articular palabras! ¡Y una mujer como esta! ¡A mí no puedo gustar! ¡Bocá en cucu! ¡Hay que vocarla en cucu! ¡Ahí, Norita! ¡Mañad, mía! ¡Esta fue una de las políticas más largas de ese programa! ¡Media hora duró! ¡A ver! ¡Con Ruth Alcala! ¿Cuándo eso Kike estaba flaco, eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, que, ah, que, ah, que no! ¡Con Ruth Alcala llegué! ¡Y te pido ahora! ¡Te pido que me pida disculpas! ¡Ah, ya, ya! ¡Por lo que acababas de decirlo! ¡Señó coca en ese momento así! ¡Tengo una familia que dijo, cobrino! ¡Que están viendo! ¡No, Kike! ¡Tiene que pedir disculpas! ¡Tiene que pedir disculpas o renuncio acá en vivo! ¡Imposible! ¡Como se enoja Narita Riquelme! ¡Va a denunciar Dios! ¡Pero no lo dice! ¡O sea! ¡Yo quiero saber cómo se renuncia el muerto! ¡Ahí está! ¡El responsable de aquella época donde tenía éxito lo bailando Alejandro Estoso! ¡Y te salió mal la historia, Narita! ¡Mal te salió! ¡Ahora pido que me pida disculpas delante de mi mamá, delante de mi novio, de mi sobrino y de toda mi familia que está viendo el programa Y a la gente que me hizo lo que hoy día soy ¡En mi vida, Kike! ¡En mi vida, tuvo que abrir las piernas! ¡En mi vida, Kike! ¿Ahora sí era? ¡Parecía una perra rabiosa! ¡Cala, reja! ¡En mi vida, tuvo que abrir las piernas! ¡Mira, Larisa, que yo conozco muy bien las formas de tus lenzas inferiores! ¡Mira que yo compré Playboy! ¡Mira que yo he visto las sombras, los sombreados, las partes oscuras y las partes claras! ¡Y sí que abríte las piernas para esa redita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se enojó, pero Quilombo! ¡No puedo más ni articular palabras! ¡Nerviosísima estaba! ¡Le estoy mirando acá a los muchachos con tronce detrás, están con todas las piernas! ¡Debo decir que están mirando las piernas abiertas de la Richard Rickel! ¡Verdad que sí! ¡Se esforzaba con cien materiales! ¡Ella era especial para estar cerca del 1 o 2 realmente! ¡Verdad! ¡Por ahí! ¡Larisa Riquelme estaba en el puesto número 4! ¡Y ahora el puesto número 3! ¡Ses, es, 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 es! ¡Con eco! ¡Es, es, 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 es! ¡Tu melena demasiado! En el puesto número 3 le encontramos a Fabi Martínez, la que demasiado bien nomás luego se expresa estilo Carlos Ortellado, es como un diccionario guau-guablante, ¿verdad? Que cuando se va luego ella le busca los términos más así, extrapoláricos, como dice Carlos Ortellado, ¿verdad? Te cachetea con el diccionario guau-guau, ¿verdad? A pesar de que de repente no se entiende qué es lo que quiere decir. Bueno, ella tuvo una pelea muy grande con Leti Medina, cuando Leti Medina era farandulera, no sé qué pasó de ella. De nada. Hay que hacer de Leti Medina qué pasó de Leti Medina, hay que hacer de ella, ¿verdad? Entonces ellos se pelearon en el programa, en aquel programa que tenía tanto éxito, en No Somos Ángeles. ¿Quieres ver? Por favor. Yo creo que a todos te los respeto. Nosotros te faltamos respeto y si no te olvidaste. No me olvidé, no es eso, ya vengo, ya vienen... Tu amigo. Acumulando. Álvaro Mora. No soy tarada, no soy tarada. ¿Atendé? No soy tarada, no soy ninguna tarada. Era el día de los amigos ese día. No voy a llamarme tarada. No me callo. ¿Atendé? Ahí está el regalito que le trajo Fadi. Es que me tienen con las bolas llenas. Y estaba embarazada. Me tienen con las bolas llenas. Con las bolas llenas. Qué feo. Hasta la siguiente bolsa. Y tiene dos bolas grandotas. Escucha, escucha. Fue a la última vez le dije. A vos te permito que me mandes al barato. Claro, él conduce el programa. La última vez, Fadi Martínez, que tú hablas de esta manera en mi programa de televisión. Me chupan huevos. Mira, mira. ¡Tú! Era el día de los amigos. Era el día de los amigos. Hicieron el amigo invisible. Yo a mí me chupan huevos. A mí que estaba ahí. Cindy. Bueno, ¿quién habló? Ella habló de televisión. Alguna cizaña tiró por ahí. Algo. Mira, le tiró el regalo. ¿No? 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 Ella tuvo muchas apariciones en la televisión con polémica donde terminaba llorando. ¿Sí? Una vez nosotros nos enfrentamos en la Riva Paraguay de Paravisión. ¿Te gusta hacer llorar? Porque yo dije, porque ella era entre las candidatas a mis tangas, fue la que tenía menos cola. Ajá. Y empezamos ahí a hacer un tire y afloje. En discusiones terminó llorando. No, es que tenía menos cola. Tenía más tanga nomás. No, no tenía menos cola. Después mejoró su cola y ahora es bellísima Fabi Martínez con un cuerpo extraordinario que es criticado en las redes sociales porque algunos dicen que ella parece hombre. Un poquito. Así dicen. Qué lindo físico como hombre. Hay gusto para esto. Bueno, ese fue el puesto número 3. Fabi Martínez versus, perdón, Leti Medina de nada. Y ahora pifiando el puesto número 1, se viene el 2. Este sí que fue, este no sé cómo llamarla, esta polémica será. Imagínate que las tipas se derramen agua, que se peguen o que se griten en una cosa. Sí. Pero que aparezca un tipo y que se enoje y que le derrame agua a una mujer. Eso sí, él tenía que estar en el top ten. Él podía derramar agua desgraciada. Tenía que haber estado, no le metimos en el top ten a él. No, no lo olvidamos. Estoy hablando de Carlos Travieso, que creo que es cubano. No hay travieso luego. Ya el nombre lo dice todo. El travieso de Carlitos. Le derramó agua a Ruth Alcaraz. ¿Quieres ver? Mamau. ¿Qué te pasa cubano? Esperamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vos te querés retirar de acá? ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. No, 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 no. Le derramó un vaso de agua. Por Dios. En su cachampa. ¡En serio! Está balón un poco húmedo, caliente. Le enfrió, le refrigeró. ¿Cómo puede ser? Le... Pero mira lo que hizo. ¿Atenez a loca cómo estás, eh? Pero mojadísima. Indignada, histérica. ¿Y sabe por qué? Porque puso en duda su sexualidad. Imagínatela. ¿Cómo puso? Ruth hizo sacarle del clóset a Carlos... Ah, perdón, a Carlos travieso. Casi dije hortellado. No sé si hay mucha diferencia, pero Carlos travieso. Sería Carlos traviesa. Traviesa. Dice, estaba muy travieso esa noche. O sea, de travieso ya pasó agresivo. Sí. Miren ustedes. Por favor, andame. Y Ruth Alcalá estaba en su salsa. Le encantaba. Estaba con el talonario mojado. No sé cómo le explico. Yo quiero saber cuándo se levantó. ¿Cómo se levantó? Ella dice, Alba sí habrá sido, ¿verdad? Por ahí. Y ese que viene a la limpiar, ahora para limpiar la siguiente y el encuentro así mojado. No. Un día normal en el canal. Después al día siguiente, no. Mejor dejémoslo ahí, ¿verdad? Bueno, ellos fueron el puesto número 2 y el puesto número 1, sin lugar a dudas. Presentalo a uno. Vos sabés que me gusta como todo el equipo acá está atento a los videos. Porque son más chismosos que vos y yo. Por eso. Ahora todos tenemos que decir junto el puesto número 1. Y con ustedes... Ya sabéslo. El puesto número 1. Nadie nos dijo. El puesto número 2. Otro. ¡Uno! ¡Uno volvió a decir! ¡Qué caipen son, será! Bueno, el puesto número 1, sin lugar a dudas, tiene que quedar para mi amiga Ruth Alcaraz, la peor vestida de la boda de las reales. ¿Ajuaí? ¿Quién tuvo un enfrentamiento que nunca nadie va a olvidar? Tiene miles de reproducciones llegando al millón en YouTube, en Facebook, en donde quiera. hasta Netflix. Hablamos de Ruth Alcaraz y de Blanca Cabrera, que se odian, pero a muerte. Porque me parece que Blanca Cabrera tiene mejor talonario que Ruth, según el ex marido de Ruth Alcaraz. ¿Quieres ver? A ver. Mira, mira. Ahora mismo. Jaque, jaque, jaque. Ya me gusta eso. Tu familia se destruyó porque sos una maldita drogadita. Hace mucho. ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Signorita Laura! ¡Signorita Laura! ¡Qué falta de glamour! Mira lo que es esa cara. Bueno, ¿sabes qué? Mira cómo están. Ni en el mercado, ni en ningún mercado del Paraguay. Y vi tantas veces y ya ni la he hecho. Mira. ¡Me callé, carajos! ¡Te pagues, bra! ¡No es que no hablaras con la prensa! ¡Hija de puta! ¿Qué hace piraña, eh? ¡Hola! Y piraña volvía a ser santa. Aprovechando, aprovecha. A piraña le encantan estas cosas. Aprovecha. Vos ponés la piraña facturera, ponésle travesti, tercer sexo, transgénero, herérea. Ese es el caldo de cultivo de piraña. ¿De las peleas cuáles son armadas, chico? ¿Eh? La mayoría. En especial esta. En especial esta. A mí me gustó una piraña agarrando así. Por ejemplo, creo que en la época de piraña fue que los chupacabras llegaron a Paraguay, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? Ellos trajeron chupacabras a Paraguay, ellos trajeron los despilichos carreros, ellos trajeron de todo. De todas las cosas. De todo. Y también armaron este buriri. Y ahora justamente él está a cargo otra vez de teleshow, donde dicen que, es más, ¿a quiénes quieren invitar? Quieren invitar a los firmantes para la reelección de Carter. Por ejemplo. Te voy a contar algo. A los muertos firmantes. Mucha gente pidió más musicales del churro. ¿En serio? Sí, sí, sí. Hablando de bizarrería, ¿verdad? Hay que armar algo bizarro otra vez con el tema del churro. Bueno, terminamos el top 10 de las polémicas armadas de la mayoría de la televisión paraguaya, pero da gusto, pues. El mío con Jessica no fue armado, te cuento. No. A pesar de que Jessica verla en persona te arma realmente, porque tiene un trasero. Basta. ¡Mamacita! Saliste armado. ¡Oh! Es que linda. Hay que darle su lugar. ¿Verdad que sí? Claro. A pesar de que no se viste un glamour, pero bueno, esa pelea no fue armada, después la demás fueron casi todas armadas. Estamos cerrando una emisión más del Churero TV. Un capítulo más. Aquí, por Logostation. Una noche más. Tengo que dar las gracias una vez más a la maquilladora, que no me acuerdo su nombre. ¿Cómo se llama? Que le reemplaza a Luis Arce, que no sé dónde se fue y no viene más ese señor. Por favor, Luis, vuelva. Saluda a la maquilladora. Pero maquilla muy bien. Maquilla muy bien, mira. Mira, mira, mira. Mira, va a pire. Sí, sí. Gracias a Cindy, gracias a Graciela, gracias a vos, Cambire. Muchas gracias. Y Dios Mediante, volvemos a los camarones, gracias, por supuesto, al productor. ¿Qué todos no hacen nada? Mira, ¿por qué vos están sentados? A tu productor, el autoacuchillado. Sí, se acuchilló, solo parece. Algo raro pasó con él. A todos ustedes y a la gente que nos ve y nos sigue en las redes sociales, nos vemos Dios Mediante el próximo domingo a las 18 horas por Logostation. Chau. Chau, chau. 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 Chau.